Montanas es una localidad y un municipio englobado en la comarca de Odra Pisuerga, dentro de la provincia de Burgos, pero ya a más de 40 kilómetros de la capital. Todo el ayuntamiento cubre una superficie de 10 kilómetros cuadrados, espacio en el que habitan sus más de 60 vecinos. Su núcleo urbano está enclavado en el camino francés de la ruta Jacobea y está considerado como conjunto histórico-artístico. En los siglos XVIII y XIX, Montanas formaba parte del partido de Castrojeriz, uno de los 14 que formaban la intendencia de Burgos. La población dispone de varias muestras del señorío, con el que contó en la época medieval, como la ermita de la Virgen de la Ertinosa o el antiguo Hospital de San Juan, que ha llegado hasta nuestros días con el nombre de Mesón de los Franceses y convertido en albergue de peregrinos. Siguiendo el cauce de la calle Real, podemos disfrutar de la Iglesia, de la Inmaculada, inmueble en torno al que se fue desarrollando el propio pueblo. Construida en estilo neoclásico en el siglo XIV, fue reformada en el XVIII. El edificio es de grandes proporciones, con una torre en tres tramos, coronada por una cúpula de media naranja. El templo guarda en su interior un atractivo retablo barroco, atribuido a Fernando de la Peña. Adosada a la parte posterior de la iglesia, llama la atención entre las construcciones cercanas, la casa medieval conocida como el Palacio del Obispo.